La plata no es felicidad, pero te he dejado esquina Suerte, yo le llamo disciplina Odio al habilidoso como el diabético, la insulina Mi ropa no me gusta que se me suban encima Soy transparente, no tengo nada que cortar Hasta con el intermediario parto mi timidad Me muevo solo, y es por seguridad Mi re pequeña, pero sé que son de verdad Estamos arriba, pero venimos de abajo Pa' subir kilos, primero hay que mover gramos No había taquilla, nosotros nos colamos Fue orgánico y sin meter pie, que lo logramos No tengo precio, por eso que soy muy caro Cero gente viva, pa' no ponerlo claro Aló, que el que dice lo que va a hacer jala a todos los malos La vida es dedociones, es una vez que no sabe elegir Y ellos se caen, y no hay para de volver a subir No importa el daño que te hizo, uno siempre vuelve donde fue feliz Tu esfuerzo te lleva al éxito, pero lo humilde que te mantiene ahí No me digas patrón, que no tengo menudo Quítate la careta, te leímo el saludo Rodeado de gente sabia y tigres maduros Esto no es por niveles, aquí todos somos duros Tengo luz propia, por eso no le temo a los curos El que tiene miedo a guayase por con inseguro El sexo no la garantía ni el seguro Si no hay amor, yo no le veo futuro He tenido de todo, nada me pone rápido Fundí conmigo de lo que hago, soy fanático Inreemplazable, no soy un neumático Si me tratas bien, yo me pongo en automático Nadie confía cuando namos una visión Puesto pa' mí, estoy en mi mejor versión Esto es de hobby, yo lo hago por pasión No es la velocidad, siempre ha sido la dirección La vida es dedociones, es una vez que no sabe elegir Y ellos se caen, y no hay para de volver a subir No importa el daño que te hizo, uno siempre vuelve donde fue feliz Tu esfuerzo te lleva al éxito, pero lo humilde que te mantiene ahí No importa el daño que te hizo, uno siempre vuelve donde fue feliz ¡Suscríbete al canal!